Y en otro tema le contábamos que el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen viajará hasta Brasil para poder recolectar datos sobre Mariano Tardelli. La reunión que sostendrá la Policía Boliviana con la Federal de Brasil ayudará a despejar varias dudas de quién era exactamente Mariano Tardelli y a qué se dedicaba. Esto debido a que en el país vecino recién se habría inscrito en el sistema en el año 2014. Con la Corumbá, con nuestros similares del Brasil con quienes estamos coordinando actividad investigativa orientada a la identificación plena del ciudadano Mariano Tardelli. Lo que llama mucho la atención es que una persona de 36 años de edad recién haya obtenido su identificación en 2010, exactamente hace no más de 7 años, ¿no es cierto? Cuando hace 29 años él debió tener su registro electoral. La Policía Brasilera me ha pedido en vía de cooperación policial y coordinación que podamos presentarles los decadactilares y las fotos del lóbulo de la oreja por el cual se genera actividad investigativa. Estamos llevando al Brasil para que nuestros similares puedan realizar el estudio y con certeza establecer la verdadera identidad de Mariano Luis Tardelli sobre la cual se siembra bastantes dudas. Aún quedan ocho personas prófugas, de las cuales dos están cercadas por la comunidad Naranjos. Por ello, el coronel Gonzalo Medina de la FELCC indicó que continuarán los operativos en su captura. Empezar a asfixiarlos, cortar todas las rutas de suministro, asfixiarlos en el monte y reduciendo su capacidad de desplazamiento, permitir que estos salgan a las vías de acceso férreas o carreteras y proceder con su aprensión. Hasta el momento se desconoce el paradero de todo el dinero, pero se presume que gran parte estaría enterrado en algún lugar cercano por Santa Ana.